quiero hoy mostrarles la finca que está disponible para la venta es una finca que está ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de yopal casanare en la vereda la reserva el carreteable es bueno en todo tiempo aquí ingresa una inclusive en vehículo pequeño también se puede acceder por este otro lado para las personas que de pronto dicen bueno no tengo por dónde llegar entonces tenemos dos partes distintas por dónde llegar a la finca cuatro hectáreas más seis mil metros con escritura totalmente al día voy a mostrárselas al detalle la finca mientras camino hacia la parte del fondo para enseñarles bien la finca al detalle quiero decirles que la seguridad aquí es muy buena aquí nadie va a venir a molestarlos aquí nadie va a venir a cobrarles extorsión y nada de eso estamos cerca a escasos minutos de una ciudad capital para tenerlo muy en cuenta muy presente aquí tenemos hasta tortugas y todo hago énfasis en el tema la seguridad porque muchas personas se cuestionan se preguntan no que colombia no aquí una persona del extranjero de otra parte de colombia pueden ir comprar trabajar vivir sencillamente muy tranquilamente estamos cerca policía ejército y todo el tema de seguridad para vuelvo y les digo tenerlo muy presente les quiero explicar aquí la finca cuatro hectáreas más seis mil metros para tenerlo muy presente tenemos aquí lo que es un área de cultivo esta es el área donde se cultiva donde por ejemplo hay matas de guanábana pasto de corte tenemos mango se le sembró ahorita maíz y demás tenemos aquí donde está la infraestructura de la vivienda hay dos casas que ya las vamos a ver y tenemos aquí un corral techado con embarcadero y demás para que ustedes puedan trabajar con el tema del ganado aquí hay cinco potreros cinco cuadras en pasto como podemos observar aquí el terreno es plano la finca está ubicada entre comillas diciendo hacia la parte del cerro pero la finca es plana voy a mostrarles aquí lo que comprende el corral como tal este es el corral con el cual cuenta la finca para el trabajo del ganado estamos hablando que esta finca en minutos está aproximadamente unos 20 25 minutos del casco urbano de la ciudad de yupal casanario este es el corral entonces con el cual la finca cuenta aquí alrededor de la casa tenemos lo que son estos cítricos donde hay mandarina limón y demás esta casa que ustedes observan es la vivienda principal es una casa que es en prefabricado tenemos una habitación ahí una sala acá tenemos otra habitación aquí y en el segundo piso tenemos lo que es una habitación principal con balcón y demás quiero mostrarles antes de allí la zona donde se cultiva por ejemplo aquí tenemos unos mamoncillos que apenas van creciendo se tiene aquí tamo de pronto para las personas que necesiten abonar para los que necesiten el tamo para el proyecto de los marranos porque aquí se tenían marranos pero ya quedan solo unos poquitos ahorita vamos a ver eso que es algo muy interesante siga viendo el video hasta el final aquí es la parte donde se cultiva tenemos aquí guanábanos tenemos esta bonita mata de aguacate que apenas va creciendo tenemos maíz y no que se metió una vaca y casi acaba con el maíz pero aún así ahí sigue el maíz esa era la área ahí donde se cultiva y demás quiero mostrarles allí más acerca de lo que tiene la finca porque la finca tiene unas cocheras allí en la parte de abajo que tiene aproximadamente una capacidad para 140 150 cerdos y también tiene un caño que ya lo vamos a ver esta es como la única bajada la única loma el único relieve ondulado que tiene la finca porque allí bajamos y sigue plano esa es como la única parte que tenemos así que uno no puede decir es plano tiene una ondulación ahí lo demás si sigue siendo plano quiero mostrarles allí lo que es el caño aquí se tiene un pozo grande para que lo reacondicionen nuevamente y puedan ahí cultivar sus pescados tenemos aquí este caño este caño pasa dentro de la finca y hace un recorrido bien importante bien interesante dentro de la finca la persona que quiera tener el ganado acá tiene a disposición cinco potreros para que usted pueda tener sus animales este caño es bien bonito aquí pues usted puede disfrutarlo con su familia sus hijos es un caño de agua limpia estamos tomando este vídeo en invierno y aún así el agua sigue siendo limpia clarita hacia la parte de allá siguen lo que son los otros potreros no voy a ir hasta allá porque el vídeo me queda extenso entonces no quiero llegar a tenerlos aquí un buen rato viendo potreros entonces la información es clara cuatro hectárea más seis mil metros y tiene cinco potreros dos viviendas el corral el área donde se cultiva donde se tiene la infraestructura para los marranos y demás quiero mostrarles allí lo que viene siendo el proyecto para los marranos marranos aquí tenemos en la finca pasto braquiaria hominícola y braquiaria amargo para las personas que pronto se preguntan qué pasto tiene la finca ese pasto es el que tiene aquí sembrado la finca como tal aquí tenemos otra área de cultivo donde se sembró un maíz y apenas están haciendo entonces quien compre la finca lo va este cultivo queda aquí el que compre coge esa cosecha esta infraestructura que ustedes ven aquí es la que se tiene para los marranos aquí ya se tuvo marranos entonces ahorita están desocupadas porque se está haciendo el proceso de desinfección y demás aquí se dejó un punto de gas esto tiene gas el que viene por red aquí no tienen que comprar cilindro o pipeta como lo llamen de pronto para para cocinar el alimento para el marrano se tiene una bodega aquí de almacenamiento el área donde se cocina para los marranos tenemos aquí otro cuarto de almacenamiento esta infraestructura es nueva aquí se limpió ya se acondicionó nuevamente para meter nuevamente marranos o inclusive se está pensando en meter lo que son pollos hasta aquí viene el lindero a la finca se extiende a fondo en línea recta inclusive ya tenemos un laguito un lago aullama esta infraestructura como le digo está diseñada para 140 a 150 cerdos aproximadamente para meter unos 17 cerdos por compartimiento por corral llamémoslo así entonces observen ustedes dimensionen ustedes que aquí se construyó esto cada celda cada cuarto de estos aproximadamente para 17 cerdos cada uno quiero terminar de mostrarles allí lo que es la infraestructura de la otra vivienda hay algo muy interesante de pronto la persona que compre y que quiera continuar con el tema de los cerdos se tiene disponibilidad es decir que se facilita para que tengan la comida se tiene ahí con restaurantes ya convenio que ellos dan la comida el desperdicio la alabaza llamémoslo así para que no le vaya a usted quedar difícil conseguir el alimento para el tema de los marranos esta es la otra parte de la vivienda quiero contarles rápidamente que esta finca tiene gas tiene luz tiene su propio pozo profundo este pozo profundo que se hizo está a 115 metros de profundidad aquí hay otro punto de gas se dejó otro punto de gas para que las personas hagan aquí su barbecue y demás aquí está el pozo profundo aquí está la electrobomba sumergida ya todo está instalado esta es la otra casa estas casas no son de lujo son unas viviendas sencillas pero que son habitables donde usted puede venir a vivir con su familia y demás tenemos esta piscina estructural obviamente hacer un mantenimiento y ahí la pueden disfrutar con la familia mira de esto era lo que les hablaba con los en los restaurantes ya se tiene convenio y está el desperdicio para que ustedes lleguen acá y no tengan que decir bueno y de qué voy a alimentar al marrano me va a salir súper costoso no la comida ya se les tiene esta es la otra vivienda esta es donde las personas pues aquí la del encargado la finca puede acondicionarse muy bien tiene aquí cuatro piezas una dos tres cuatro aquí se tienen inclusive unos pollos ahí están los pollos se tiene un mini tractor pero bueno yo creo que ese sí no entra en negocio otro punto de gas tiene tres puntos de gas acá la finca esta casa de aquí de momento que no no se las voy a mostrar aquí le falta colocar el piso entonces la persona que compre le colocó un enchape bien bonito un enchape al gusto de la persona aquí se tiene un área amplia de tanque lavadero aquí tenemos un encerrado para las gallinas voy a mostrar uno de los marranos ya estos fueron los que quedaron de la cochada grande que se crió se cultivó allí abajo estos son los que sobraron estos son los marranos que sobraron de la cochada de abajo entonces señores esa es la finca que les estoy ofreciendo en venta para la persona que está interesada les puedo recibir una casa un lote que está ubicado en yopal una camioneta también inclusive y efectivo la idea es de pronto recibir 50 50 a continuación los voy a dejar con una vista aérea para que ustedes se den de cuenta y la vecindad el entorno que rodea la finca aquí tenemos una vía de llegada recordemos que estamos a tan sólo 25 minutos de una ciudad capital es realmente la ubicación muy buena aquí está la finca como tal ahí están las casas el corral y esta es la otra vía de acceso estamos a tan sólo dos kilómetros de la vía nacional la que viene de bogotá villavicencio villavicencio yopal y yopal la que sigue hacia arauca venezuela estamos a dos kilómetros de la vía nacional esos dos kilómetros son un vía destapada para tenerlo en cuenta que si pueden acceder en un carro pequeño claro que lo pueden hacer que si lo pueden hacer en una moto pequeña si lo pueden hacer para que lo tengan presente yo creo que aquí con esta vista terrestre esta vista aérea se van a dar de cuenta entonces y se pueden hacer una idea aquellas personas que estén lejos y se pueden hacer una idea muy clara de la finca como tal las que les estoy ofreciendo en venta qué más les puedo contar de acá no pues señores que tenemos cinco potreros estos lo que ustedes ven ahí en pantalla son los potreros ese montículo de árboles que viene como en curva es la curvatura el recorrido que hace el caño dentro de la finca tenemos cinco potreros las cocheras para que ustedes tengan 140 cerdos la casa para que usted viva la casa para el para el mayordomo para el encargado para el personal de servicio como lo llamamos vea allá al fondo se miran las cocheras todo esto que venimos dando aquí es hace parte de la finca recordemos que son cuatro hectáreas seis mil metros casi son las cinco hectáreas como tal y la finca llega hasta este punto de aquí entonces miren ustedes todo el terreno que ustedes pueden acondicionar si ustedes no quieren tener ganado lo pueden acondicionar para otra cosa hasta ahí va la cerca entonces y ahí en adelante continúa la finca cuánto vale esta finca señores escúcheme muy bien vale 390 millones de pesos colombianos ahí en pantalla les dejo también el precio en dólares para que ustedes lo tengan presente si alguien del extranjero quiere venir a invertir aquí en casanare al oriente de colombia señores con los brazos abiertos aquí los esperamos para que conozcan la ciudad de yopal para que conozcan el sector este es un sector petrolero aquí como a la espalda de este vídeo estamos vecinos de una estación de bombeo una petrolera que bombea petróleo hacia caño limón coveñas hasta arauca bueno no sé hasta dónde más va pero esto es una zona petrolera y todo el tema de fincas agrícolas y todo lo demás no me resta más que decirles que muchas gracias por ver el vídeo hasta el final que las personas que estén interesadas mi número aparece ahí en pantalla me pueden contactar y miramos qué negocio podemos hacer hasta una próxima oportunidad no olviden compartir este vídeo dejar su buen comentario y dejar su buen me gusta